hola bienvenido a nanonumerología un lugar como ya sabes para conocerte bueno si me venís siguiendo los vídeos sabes que estamos haciendo análisis de nombres nombres solos no estamos hablando de un nombre completo sino solamente un nombre por lo tanto esto es sólo una lectura de una parte de voz vamos este caso le toca a los chicos vamos a trabajar con tres nombres que son benicio bernardo y brian algunos nombres como siempre digo son más usados que otros pero bueno estamos haciéndolo por abecedario dentro de todos los más conocidos posibles cualquier cosa si tu nombre no lo encontrás en ninguno de mis vídeos bueno dale mandame un comentario y si miraba mi nombre no estás igual yo después hago otro vídeo y lo voy agregando para que veas un poco como sos acordate que las vocales que van a estar nuevas características las capacidades los talentos los deseos y en las consonantes está la primera imagen de lo que los demás ven de voz sin que vos hables vos vas caminando la gente te dice no este tipo parece o esta chica pareciera que da sensación de bueno ser amable ser cerrado ser abierta etcétera y la suma de ambos de consonantes y de vocales te va a hablar de lo que la vida te pide que tienes que cambiar estas pequeñas actitudes pequeños pensamientos que a veces no son grandes cuestiones a cambiar pero si cuesta eso si no voy a decirte que no cuesta obvio que cuesta pero bueno a eso venimos venimos a esta vida aprender venimos a aprender a esta vida a disfrutar de la vida con plenitud con responsabilidad de los de quiénes somos nosotros y que venimos a hacer así que bueno dale estás curioso dale vamos a empezar porque yo sé que hay mucha gente que está esperando su nombre y se dan al dar apúrate ojalá llegue el vídeo con mi nombre que empieza con la l bueno ya vamos bueno vamos a empezar con benicio como verás arriba tenés un 519 y un 6 cuya suma te da 29 por lo tanto un 11 que no se reduce abajo tenés un 2 un 5 un 3 cuya suma te da 10 por lo tanto un 1 si sumamos ambas cuestiones 11 más 1 te da 12 la reducción es un 3 bien benicio tenés una cabeza impresionante de ideas te vuelan las ideas sos de tener muchas ideas a veces hasta contradictorias porque el 11 en positivo es la persona inspirada es la persona que tiene muchos sueños vuela mucho con la cabeza ojo cuando uno tiene un 11 cuesta mucho pisar tierra que significa pisar tierra y que para las cosas prácticas a veces esta persona se siente desubicada o no le encuentra la vuelta porque porque vuela tanto que le cuesta estar pisando la realidad realmente la realidad o sea tenés que aprender a pisar tierra mucho vamos a ver por qué pero en tu parte positiva te sobran las ideas o sea si hay algo que hay es idea así que dale para adelante tranquilo sin apuro pero este tenés cuidado porque hay que pisar tierra fíjate la gente sabes cómo te va a ver justamente como lo contrario como un 1 y por qué digo lo contrario y porque el 1 es el de la acción en la gente cuando voy a decir esta persona parece una persona decidida una persona que te va para adelante será la impresión que da benicio cuando lo van caminar lo que viene es claro pero en el fondo es nada que ver porque él vuela demasiado y a veces le cuesta hacer realidad eso que piensa vamos a qué cosa te pide la vida que tenés que modificar cuando tenés un 3 allá abajo ahí abajo digamos en la suma de todo esto significa que tenés que aprender a buscar tu propia verdad benicio que es buscar la propia verdad y es meterse para adentro o sea reflexionar meditar y sentir adentro tuyo eso que tenés ganas de hacer pero el 3 tiene la capacidad de ir hacia adentro y buscarse encontrar su verdad pero al mismo tiempo como siempre vivís con dudas y dudas que hago esto hago lo otro hago aquello lo demás allá siempre está dando vuelta a benicio tenés que dejar de dar vuelta y tomar decisiones y hacer un camino no importa cuál hace uno y vos me dirás pero como si yo pienso hacer esto es el otro sí bueno pero decidite y hacerlo porque el dar vuelta hace que nunca pises tierra siempre estés en la estratosfera con tus ideas y nunca bajas a concretar y eso cuando no sucede genera primero una dependencia en las ideas o sea siempre estar en ideas 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 y nunca una concreción y el ser humano viene a ser concreto y un medio como es claro venimos a concretar por qué coños dirían los gallegos y el argentino diría por qué mierda exacto tenemos un cuerpo para que tenemos un cuerpo brazos piernas si no es para actuar tenemos que actuar no podemos no venimos acá a este mundo a sentarnos como si fuera un cine a ver una película a ver qué pasa con la vida de los demás no venimos a hacer lo propio con nosotros nosotros venimos a pernotar un rato y si bueno a ver si la paso bien en una vez en una vez se la paso bien y en una vez se la paso mal y bueno la vida es así no venimos a actuar primero sobre nosotros mismos hacer los cambios que tenemos que hacer a poner nuestras ideas y nuestros proyectos en pos de la acción por eso el 3 es vivir la vida con alegría pero siguiendo tu camino yendo hacia adentro y buscando esa esa cosa que tenés que hacer porque cuando no lo haces vivís de ideas y te deprimí y te sentís mal porque decís nunca logro nada bueno pero a ver qué perseverancia ponés qué fuerza de voluntad ponés qué decisiones tomás y si son erradas bueno no importa nadie viene acá con el libro para saber cómo hacer las cosas venimos acá simplemente a vivir un tiempo y tratar de aprovechar ese tiempo lo mejor posible cuanto más experiencias tengamos o cuanto más conocimiento podamos obtener esas cosas nos van a ayudar pero no vivimos de ideas a eso lo que voy vivimos de acciones y las acciones son cosas concretas entonces empecé a concretar ideas deja de volar tanto y o de escuchar lo que los demás te dicen que tenés que hacer y anda y hace una idea de las diez mil que tenés por segundo hace una cuenta me o no me conté es contarte vos miras al espejo y decir fui lo intenté y lo hice bueno eso es lo que importa venicio hace concreto tus ideas como llevándolas a la práctica buscando tu verdad dentro tuyo y yendo por una verdad mejor dicho por un camino que vos sientas dentro tuyo que es lo que vos querés y necesitas así que dale venicio te mando un abrazo yo sé que podés metete adentro tuyo y deja de escuchar el afuera que siempre escucháis y miras para afuera o para arriba no no mirate vos quién sos y qué querés ser dale te mando un abrazo y sé que podés bueno vamos a seguir con bernardo bernardo tiene un 5 un 1 y un 6 cuya suma te da un 12 por lo tanto un 3 abajo tenés 29 5 9 4 cuya suma te da 29 o sea que un 11 porque no se reduce ambas sumas 11 más 3 te da 14 ojo número cármico fíjate que ahí te dejo el link para que te fijes qué significa el 14 cuando aparece en el nombre o en la fecha en la suma total de la fecha bueno por lo tanto en 5 en el destino misión bernardo qué sociable que sos sos el tipo que no te gusta la sociabilidad a los amigos las reuniones las fiestas son muy expresivo no o sea sos generalmente podés ser el alma de la fiesta como quien diría porque sos agradable siempre te llevas bien con todos sos de enojar te hizo así cuando te enojas te vas al mambo y después capaz que te deseas enojas a la media hora ya no estás más enojado y te olvidaste lo que dijiste pero sos de carácter fuerte en ese sentido en cuanto a ciertas ideas a veces tenés ciertas ideas que las tomas como verdades y a veces absolutas entonces por ahí te cerras un poco a escuchar a los demás esta tendencia al grito o esta tendencia que tenés de los celos también son cuestiones negativas del 3 pero lo positivo tenés una capacidad de expresar lo que pensás lo que decís ya sea a través de tu trabajo un arquitecto un mecánico un maestro trata de buscar una expresión su expresión a ese trabajo como también yo si sos escritor o si sos este locutor de radio busca siempre expresar tu sentir tu manera de ver y eso es justamente la capacidad del 3 la capacidad de expresión la facilidad de palabra y comprender rápido comprendes rápido a veces no necesitas leer muchos libros sino que comprendes muchas cosas con sólo vivirlas o mirarlas bien como te van a ver te van a ver como un tipo lleno de ideas es la primera impresión de bernardo así cuando lo ves caminando la calle que se viene acercando te da esa sensación el 11 esa sensación de persona inspirada incluso muchos se van a acercar a pedirte consejo por ahí porque te van a ver como alguien que como alguien profundo como alguien que tiene conocimiento como alguien que pueda ayudar bien la suma de ambos este 14 cármico que da un 5 que te está pidiendo el 5 es la alegría de la vida el disfrutar la vida el sentirse libre de todo apego y de toda cuestión negativa más que todo el 5 te dice anda por la vida con libertad desapega el pasado desapegar toda cosa que sea negativa para vos olvidar perdonar y seguir adelante en cierta manera esto sabes por qué viene porque justamente yo te conté que el 3 a veces puede ser celoso a veces puede querer tener la razón a veces se apega a ideas que no son positivas y ese apego a las ideas es lo que a vos no te permite disfrutar muchas veces cuántas veces te pasó que viene una presente si vamos a hacer tal cosa y bueno no porque a mí eso no no a mí eso no me va ya sea hacer un deporte desde tomar un café y mirar una película o o qué sé yo cualquier cosa no vos te privas y en el fondo en el fondo a veces vos querés hacer esas experiencias pero no te lo permitís no te lo permitís por miedo porque está enquistado en vos cierto tipo de ideas y te cuesta cambiarlas y no escuchas a esa no escuchas tu alma a esa intuición que te está diciendo sí dale dale anda probar dale probar así total cuál es el problema anda hace ese deporte que siempre quisiste hacer o anda y escribí ese libro que hace rato que querés escribirlo o tal proyecto nuevo habilita te date permiso a jugar con la vida a no ser tan cerrado con ciertas ideas o verdades que vos crees que no te permiten ser libre la libertad es aprender a jugar con la vida jugar desde el lado responsable obviamente o sea yo juego con la vida pero trato de ser responsable conmigo y ser responsable conmigo significa darme permiso a ir hacia esos proyectos que nunca que los deje en el cajón por miedo por esto por no importa la excusa que sea o porque es ellos no hubo tiempo porque no te pudiste al timbre esas cosas que fueron quedando a veces a vos te quedó la idea de que no se puede que está mal que no que para qué lo voy a hacer bueno justamente el 3 a veces cuando está negativo se cierra a ciertas ideas le cuesta abrirse le cuesta escuchar sé a sí mismo escucharon esa frase que dice tenés que ser como un niño para ser feliz lo digo así pero hay otra forma de decirlo porque y porque los niños son así un niño tiene un juguete y de pronto soltó ese juguete y luego tirase fue a buscar otro y no se quedó pensando que no donde hay voy a dejar este juguete no 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 de pronto se le ocurre otra cosa y va por otra cosa y va y lo busca en ese sentido tenemos que ser como niños tenemos que ir y buscar lo que queremos y dejar el pasado y dejar las cosas que son negativas o que no nos interesan en ese momento dejarlo porque si ya no nos sirve bueno listo no nos sirve que le vamos a hacer pero hay que aprender a reconocer cuáles son las cosas que queremos y ir por ellas dale este bernardo te mando un abrazo y ponete a pensar sobre esas cosas que quedaron en el cajón dale te mando un abrazo y yo sé que vos podés bueno vamos con brian brian yo lo escribí hay muchas formas de escribir la gente que le escribió con y y otro con h obviamente cambia su la letra cambian todos los números de ojo pero bueno vamos a hablar de este brian escrito así es un nombre que hizo muy famosa yo por la década del 90 por lo menos acá en argentina arriba de eso 119 y 11 que te da un 11 no se simplifica de perdón no se reduce abajo tenés un 2 un 9 y un 5 que te da un 16 número cármico ahí te dejo el enlace para que veas qué significa cuando aparece este número cármico o especial en un nombre o fecha que te da 7 bueno si sumas 7 más 11 18 por lo tanto un 9 bueno brian también vivís volado con la cabeza vivís lleno de ideas una cosa que no dije del 11 si lo llegas a tener si te llamas maría por ejemplo así como te llamas brian o te llamas josé cuando una persona tiene demasiada cantidad de ideas y le cuesta ponerlas en concreto esto genera una bronca y una decepción de la vida y esto puede generar violencia interna también violencia externa es más raro en un 11 generalmente la violencia es interna o sea hay sensación de vacío sensación de depresión sensación de que uno no vale pero eso porque por falta de decisión nada más o sea tenés una idea anda intentala intentalo cuál es el problema cuál es el problema intentarlo no perder uno no pierde nada con intentar al contrario uno gana experiencia gana experiencia conoce gente no sé empezás a hacerlo y bueno los seis meses te das cuenta que no es no te gustó no es ese el camino o quizás podías modificarlo bueno pero lo peor sería estar en tu casa pensando qué pasaría si te fuese mal si te fuese bien no no hay que ir y hacerlo ese el 11 tiene está volado en ideas les no es necesario que nadie venga a darle una idea porque a él le vuelan es más cuando le das una idea es peor porque él las multiplica por mil le decís y si hacemos tal cosa y el tipo ya imaginó 20 30 50 100 más posibilidades variantes etcétera entonces es maravilloso en cuanto a las posibilidades ahora el 11 tiene que aprender a tomar decisiones y ser concreto en cuanto a definir qué es lo que desea y cómo quiere hacerlo y fíjate vos que te van a ver como una persona y por eso tenés un 7 te van a ver como una persona reflexiva profunda un poco cerrada perfeccionista perfeccionista y generalmente no sos eso o sea no sos cerrado porque cuando te cerras en algunas cuestiones pero digamos no sos una persona reservada eso es lo que voy si tenés miedo de decir algunas cosas eso sí puede pasar tener miedo de decir lo que pensás y porque como das vuelta y das vuelta y no definís digamos y perfeccionista y no nunca tenés más nunca tenés más a ser perfeccionista o sea que la imagen fíjate vos que no tiene que ver con con lo que uno es la imagen es justamente eso la imagen es como un espejo es algo que parece pero nosotros nos reflejamos en el espejo pero no somos lo que está dentro del espejo nosotros somos nosotros carne hueso sangre piel pelos etcétera bueno si sumaste a un 9 el mensaje de la vida ya que significa rompe con ese pasado termina con el ciclo de una buena vez termina con cosas viejas termina con ese resentimiento termina el 9 es símbolo de que hay cosas en la vida que tienen que sí o sí cerrarse para que otras cosas se puedan abrir para este para bajar del colectivo primero tenés que subir sí y viceversa si querés bajar del colectivo tenés que subir así que por lo tanto hay que tomar una decisión y terminar con ciertas cosas perdonar el pasado porque hay a veces mucho enojo con ese pasado generalmente con si sos varón puede haber alguna cuestión con tu papá entonces hay que perdonar porque uno no es perfecto los demás tampoco y no tienen por qué serlo guarda ese es un concepto que hay que tenerlo en cuenta nadie tiene por qué ser perfecto todos hacemos lo que podemos entonces en eso hay que perdonar hay que cerrar círculos hay que ir hacia adelante con acciones concretas y en lo que el 9 te pide una vez que vos aprendas a darte cuenta que hay que cerrar el pasado perdonarlo hay que aprender a amarse uno pero la vida no es este solamente encontrar una pareja como mucha gente piensa el amor eterno sabe la cantidad de gente que me pregunta a mí por numerología y bueno cuando me va a llegar el amor no primero mate vos primero mate vos como vas a amar a alguien si vos no te querés ay pero que si nadie me quiere cuando alguien me quiera yo yo me siento mejor si si todos nos sentimos bien cuando alguien nos tiene cariño pero si vos no te querés como otra persona va a quererte y ustedes dirán parece tonto decir eso pero no lo es al contrario es algo muy importante hay que quererse uno hay que querer los proyectos que uno tiene en la cabeza hay que quererse como uno es gordo, flaco, con defectos con una enfermedad incluso no importa hay que quererse vos querete Brian y una vez que vos te empieces a querer las cosas van a empezar a cambiar es la única forma que existe para poder entenderse mejor a uno es amarse a uno conocerse a uno y de esta manera vas a ver como uno empieza a amar distinto a los demás si no uno está cerrado en el resentimiento cerrado en el pasado y no podés ver a la gente que tenés al lado tuyo que te está queriendo y que te está queriendo bien entonces para poder amar bien primero me tengo que amar yo ir por mi idea tener confianza en mi mismo y básicamente perdonar ese pasado y olvidarlo amarme a mí para poder amar a los demás ese es el mensaje del 9 pero para eso tengo que cerrar el círculo tengo que cerrar historias si no voy a seguir prendido del pasado y el pasado va a ser como un enorme cajón atado a mi cintura que pesa mil toneladas y yo caminando así arrastrando mi pasado que está en ese cajón encadenado no, no, soltá la cadena soltá ese pasado porque ese pasado ya no te sirve a vos y a nadie pero en vos que tenés ese 9 a vos te pesa el pasado te pesa porque estás encadenado ahí te cuesta perdonarlo te cuesta entenderlo y por eso lo llevas a la rastra y parte de eso tiene que ver con los grandes enojos que tenés con la vida con vos y con el vecino al lado el carnicero tu mamá, tu papá, tus hermanos tu mujer, tus hijos y los demás no tienen que ver con el pasado en el pasado estás viviendo vos no los otros así que ojo prestá atención a esto que es muy importante porque tenés que aprender a quererte bien para poder amar bien a los otros y esa forma disfrutar la vida con plenitud te mando un abrazo y sé que podés Brian bueno muy bien hasta acá llegamos con tres nombres así que este bueno los próximos videos obviamente seguiremos con más si te gustó suscríbete dale like de esta forma me estás ayudando compartilo con tus amigos en las redes sociales en cualquier lugar donde vos quieras compartilo porque sé que hay gente que le gusta comentar esto incluso hasta puede ser estos videos pueden ser incluso una excusa para una charla de amigos nada te mando un abrazo desde acá ya sabés que nos vamos a seguir viendo en los próximos videos con más nombres nos vemos chau